En las últimas horas se ha conocido la decisión de una juez de la República. Al dar el sentido del fallo en el proceso penal contra los exconsejales de Barranca Bermeja, Erwin Jiménez Becerra, Luis Eduardo Villaquirán y Lucena Cortés, dicho sentido de fallo es condenatorio contra los dirigentes políticos barranqueños. El delito por el que se les condenará es el de prevaricato al pagar en efectivo bonos a empleados del Consejo de Barranca Bermeja. Vale decir que la juez del caso no dictó medida de aseguramiento en la audiencia cumplida este jueves en el distrito. La sentencia se conocerá el próximo 16 de febrero, fallo que podrá ser apelado en segunda instancia por los implicados.